Hace otra batalla que librara el corazón De ponerse cuerpo a tierra Bajo el paso de una historia Que iba a alzar hasta la gloria El poder de la razón Y ahora que ya no hay trincheras El combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto Pondrá salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto La belleza, la belleza La belleza, la belleza La belleza Míralos Como reptiles al acecho de la presa Demociendo en cada mesa ideologías de ocasión Sigan todos los reyes Que conduzcan a la cumbre Los dos porque nos desnude Su parásita ambición Antes vivan los profetas Y ahora el éxito es su meta Mercaderes traficantes La belleza, la belleza, la belleza La belleza, la belleza Y me hablaron de futuros fraternales Tres soledades Donde todo a pasar y acabaría en el pilar Y ahora que construyen muros Ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales Y van a revolucionar Reventigo el asfixismo de intentar ser lo mismo Ese viaje hacia la mar que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada La belleza, la belleza La belleza, la belleza La belleza, la belleza La belleza, la belleza La belleza, la belleza, la belleza